5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bien chicos, era el último 8 de hoy, nos vemos en la próxima clase ¿Tú qué, te quedas aquí todo el día? Pues sí, es que esto no me sale, lo quiero intentar A ver, lo primero que tienes que hacer es dejar de mirarte los pies y mirarte siempre al frente Ah, vale, a ver Mira tío, esto es imposible Oye, que yo capto un buen bailarín a primera vista Sí, ya Mira, prueba este que era más sencillo A ver, no vayas tan rápido que es el segundo día que bailo en toda mi vida Bueno, paciencia, yo te llevo, ¿vale? A ver Estás muy guapa con el pelo mojado ¿Sí? Es que me acabo de duchar ¿Y eso? ¿Qué? ¿Que por qué te duchas por la noche? Porque me apetecía Ya ¡Ay, joder! ¿Y ahora qué te pasa? Nada, que me ha dado un tirón Debo haber pillado una mala postura o algo ¿Estás yendo al gimnasio o algo? No, ¿por qué? Mira, Nata, deja de tomarme el pelo, ¿quieres? Te he visto bailar con Diego ¿Me has estado espiando? No es como si te hubiera puesto un detective Os he visto a salir del centro ¿Y ahora todas estas mentiras? ¿Hay algo que no me has contado? Sé que te cae mal y que no lo ibas a entender, Manu ¿Qué parte no voy a entender, Nata? Que pierdas el tiempo con el saltimbanque y eso que me mientas ¡Joder! ¡Manu! De despedida De despedida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!